Bueno, buenos días. 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 en situaciones violentas, ante abusos y violaciones. Y esto sucede más seguido de lo que nos imaginamos. Desde el momento que se iniciaron estas audiencias hace dos semanas, en los medios provinciales de comunicación, por lo menos aparecieron dos casos de violación a menores. Y estos son los que se han hecho públicos solamente. Imaginémonos la cantidad de casos de violación y de abuso que existen cotidianamente. Por ellas, hoy tenemos la emergencia de aceptar lo que dice el Código Penal y el fallo de la Honorable Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ustedes, los legisladores, deberán legislar, no como lo dijo la senadora Negri de Alonso la semana pasada, sobre un caso concreto en referencia al fallo de la Corte. No. Esto es desconocer y faltar el respeto a las miles de mujeres que pierden la vida en abortos clandestinos y mal realizados. Por todas ellas debemos legislar y deben legislar. Para tener una mínima idea de la cantidad de casos de abortos inducidos en nuestro país, donde se incluyen los abortos no punibles o los casos de abortos no punibles, si bien no se disponen datos precisos por ser aún una práctica clandestina, las estimaciones indican que hoy hay 460.000 casos de abortos inducidos por año. O sea, no estamos discutiendo sobre algo que no sucede y más allá de lo que decida la legislatura en materia de aborto no punible, las mujeres van a seguir abortando. Lo que tenemos que permitir es que lo hagan bajo las condiciones de seguridad necesarias, bajo los mismos parámetros de otras prácticas médicas, es decir, estándares de calidad, confidencialidad, competencia técnica e información científica actualizada. Pero además, lamentablemente a este escenario le tenemos que sumar un sistema público de educación vaciado de contenido y de recursos, una educación pública precarizada por décadas de desidia y conservadurismo, donde hoy la educación sexual integral es obligatoria para todo el territorio argentino y en San Luis es obviada por la mayoría de los colegios y de las escuelas. Hay que hacer efectiva la ley de educación sexual integral, porque el no poner en práctica esta ley y el no promover los espacios necesarios de formación e información sexual le hace un daño muy grande a todos los niños y niñas de esta provincia. Tengamos en cuenta que San Luis es la provincia con mayor índice de embarazo adolescente de la Argentina y en el espacio de la primaria popular donde militamos nosotros y nosotras. Esto, que para muchos y muchas es una estadística, para nosotros y nosotras son realidades que año a año las vivimos y las padecemos. Y para ejercer nuestro derecho a decidir necesitamos de esa información y formación. Y respecto a las mujeres y el derecho a decidir, parece ser que ellas sí son dueñas de su cuerpo cuando esto significa lavar, planchar, arrodillarse en la iglesia, servir la comida, atender a sus hijos y a sus hijas, atender a sus esposos, pero no son dueñas de su cuerpo cuando esto significa decidir, ya sea cuando tienen en peligro su vida por un embarazo riesgoso o cuando han sido violadas, porque estamos hablando de esas situaciones, por favor. La semana pasada, escuchamos el relato desgarrador sobre una mujer con cáncer maxilar que murió producto de esta irracionalidad y falta de amor a la que nos están sometiendo nuestros representantes. Todo esto por no legislar en materia de aborto no punible o no aceptarlo legislado en materia de aborto no punible. Con un Estado ausente, con esta precarización en la vida de todas las mujeres, de todas las adolescentes y niñas sometidas al abuso, esclavas económicas, culturales y sexuales y no del amor, como dijo la semana pasada la senadora Negri de Alonso, además de toda esta carga, queremos evitar que tengan el derecho a decidir sobre su cuerpo en el caso de haber sido víctimas de una violación o de que su vida o su salud integral corra riesgo en un embarazo. La doctora Aljibay ya hizo referencia en el fallo de la corte sobre la irracionalidad de someter a la mujer a proseguir con un embarazo producto de una violación. Pero no negamos, no negamos en absoluto que entre las mujeres haya algunas que quieran seguir con ese embarazo para nada, ya sea por cuestiones o condiciones religiosas o por otras. Y acá tenemos que aclarar lo siguiente, nosotros y nosotras no estamos negando la posibilidad de que quien crea en Jesús, Alá, Buda o en cualquier Dios, quien siga y lea la Biblia cristiana o el Corán, pueda decidir sobre su cuerpo y sobre sus creencias. Esa es en todo caso la tarea de cada una de las religiones y de las iglesias con sus desafíos y contradicciones internas. ya que incluso dentro de los católicos y las católicas hay grandes grupos y sectores que están a favor del aborto no punible y para los interesados e interesadas les pido que lean y escuchen a la Organización Católica por el Derecho a Decidir donde cientos de fieles incluso sacerdotes se expresan a favor del aborto no punible y con respecto a esto solo quiero leer un par de renglones de un artículo publicado en diciembre de 2010 titulado Derecho a Decidir algunas reflexiones filosóficas y teológicas escrito por Iván Jevara en la revista Conciencia Latinoamericana que es de autoría de esta organización y dice lo siguiente La comprensión que tenemos de nosotras mismas y de nosotros mismos es histórica cultural contextual y personal esto significa que es inevitablemente mutable mutable y más adelante sigue y dice pienso también en los fundamentalismos religiosos que buscan mantener a sus fieles alineados a una única interpretación de las creencias religiosas y les prohíben tomar decisiones que tienen que ver con su responsabilidad personal hay muchas otras decisiones que podemos enumerar pero creo que existe una que está en nuestra mente pues tiene que ver con una de las razones de este encuentro se trata del derecho a decidir sobre nuestros cuerpos sobre nuestra vida sexual sobre un posible aborto o interrupción del embarazo y esto lo dicen un grupo de católicas y católicos que importante es escuchar o leer más allá de las diferencias que tengamos cuando desde una visión existe el interés de madurar y comprender la realidad pero más allá de las diferentes visiones tenemos saber tenemos que saber que es base de toda sociedad democrática que quienes legislen ustedes lo hagan o que hagan cumplir la ley lo hagan para todos los hombres y todas las mujeres independientemente de sus creencias las cuestiones morales quedan bajo el dominio de la vida privada y eso también es constitucional señores y señoras para quienes todavía tienen alguna duda el estado argentino es laico no católico está claro que si la iglesia hizo bien su trabajo de evangelización mientras este no se parezca en absoluto al genocidio de la conquista de nuestra América sus fieles no abortarán o lo harán a conciencia de lo que implica y significa para su religión estamos obligando a abortar pero hay una gran parte de la población una gran parte de la población que no está dispuesta a seguir ese cúmulo de creencias y para ellos y ellas es que hay que legislar también y por encima de esto está la realidad y que la gran mayoría de los abortos que se realizan en estos casos debido a esta persecución e inacción del estado termina matando a las mujeres adolescentes y niñas y siempre pensemos en esas mujeres pobres las mujeres de los sectores populares que aquí en San Luis son mayoría realizarse un aborto no es fácil para ninguna mujer pero las mujeres de clase media y clase alta con poder adquisitivo pueden ir a un sanatorio o a una clínica privada o a un médico que les cobra hasta 8 mil pesos se hacen el aborto y en esto debemos remarcar que hay un negocio donde son cómplices las clínicas privadas y los médicos y médicas que realizan esos abortos pero en cambio las mujeres pobres las mujeres de los sectores populares no tienen otra posibilidad que realizarse un aborto en malas condiciones de sanidad con todo el riesgo que eso implica porque el que tiene plata está más allá de todas estas falencias y vaciamientos que tiene el estado él o la que tiene plata se puede pagar mejor educación se puede pagar mejor vivienda mejor comida y mejor salud les pregunto ¿eso es verdaderamente justo? bueno creo que no hace falta decirle a los señores legisladores y a las señoras legisladoras que ustedes están para legislar para esa gran gran porción de la población que apenas llega a mitad de mes el aborto no punible ya está legislado y sobre él muchos organismos se despidieron la corte suprema ya sentó jurisprudencia y exhorta a las provincias a las provincias a adherir a la guía técnica nacional o elaborar sus protocolos para garantizar la información el acceso y la atención sanitaria a las mujeres en tres etapas antes durante y después del aborto ya una docena de provincias legislaron o aceptaron el fallo en relación al aborto no punible además un documento correspondiente al compromiso del Consejo Federal de Salud COFESA en el cual la provincia participa afirma que la mortalidad materna es el indicador más negativo del resultado del proceso reproductivo en Argentina en el mismo documento las autoridades sanitarias provinciales y nacionales se comprometieron a llevar a cabo las medidas adecuadas para asegurar la vigencia de los derechos de las mujeres en el área de la salud y enumeran entre algunas la siguiente promover acciones para garantizar a la población el derecho a adoptar decisiones libres de discriminación y violencia en salud sexual y procreación responsable que la mujer en situación de aborto no sea discriminada y reciba una atención humanizada rápida efectiva con asesoramiento y provisión de insumos anticonceptivos y garantizar el acceso a la atención del aborto no punible en los hospitales públicos donde cumplimiento dando cumplimiento al estipulado ya en el código penal como si no hubiera legislación y acuerdo suficiente varios organismos internacionales entre ellos la organización de naciones unidas la ONU a través de su comité de derechos humanos exhorta a la argentina exhorta a la argentina para que regularice su situación precaria con respecto al aborto y además nos ha penalizado por nuestra situación irregular esta situación irregular solo perjudica a las miles de mujeres adolescentes y niñas niñas o sea estamos hablando de chicas de 8 o 9 años que han sido violadas que han sido marcadas para siempre o aquellas mujeres que se enfrentan a un embarazo riesgoso para su salud integral o para su vida por esto pedimos que se respete el derecho al aborto no punible el derecho y además instamos a que se protocolice el procedimiento con el que se realiza el aborto pues este es el mecanismo por el cual vamos a resguardar la vida de esa mujer adulta adolescente o niña de forma igualitaria estos protocolos además tienen en cuenta el objeto de conciencia y de esta manera la institución de salud pública o privada debe garantizar otro médico para realizar el procedimiento sobre esto cabe aclarar que la provincia de San Luis tiene una ley respecto a los objetores de conciencia aprobada en el año 2008 tenemos que recordar lo que ya dijo la doctora Bertazo la semana pasada acá en San Luis hay solo tres objetores de conciencia inscritos por otro lado tanto el fallo de la corte como en estos protocolos ya sean promovidos por el ministerio de salud de la nación o el de tantos otros países incluyendo la organización mundial de la salud hacen hincapié la importancia del derecho confidencial de la confidencialidad ya que el delito de violación es un delito de acción privada es por esto que los protocolos insisten que solo basta con la declaración jurada de la mujer del tutor o de la tutora en el caso de menores de edad para que el médico o la médica realice la práctica sin este mecanismo estamos exponiendo a la mujer que ha sido violada a una denigración más al tener que recordar esa vivencia atroz ante más médicos más abogados y más jueces por esto observamos el carácter inconstitucional del proyecto de ley que impulsa el diputado Giraudo porque va en contra de todo lo que está legislado y en contra del pronunciamiento de nuestra Corte Suprema de la Nación y también es preciso mencionar que acá en la Cámara existe otro proyecto de ley presentado por el diputado Adab proyecto que sí se adecúa con las modificaciones que por ejemplo la semana pasada se mencionaron que se podrían hacer se adecúa al Código Penal de la Nación y al fallo de la Corte Suprema de la Nación y para aquellos y aquellas que piensan que con esto se va a permitir inventar casos para abortar ya lo dijo la doctora Bertazo en ese sentido les preguntamos a las diputadas presentes o a las mujeres y niñas y adolescentes de esta sala si les parece que es fácil para una mujer o una niña ir a un centro de salud y decir que ha sido violada con la condena social que pesaría sobre ella en ese caso por favor no seamos ingenuos e ingenuas pues es una conclusión a la que se llega desde la mayor ignorancia durante estas audiencias escuchando a quienes exponían me encontré sorprendido con la facilidad que tienen algunos y algunas para desaparecer de su relato a la mujer violada o a la mujer o niña que está en peligro de muerte ante un embarazo riesgoso llenando sus discursos de erróneas interpretaciones de datos leyes fallos dogmas imágenes y hasta canciones como vimos ayer o escuchamos ayer por favor nuestro código penal reguló el aborto no punible hace más de 90 años la corte suprema falló en el mismo sentido no hace mucho tiempo pero hoy la realidad es que hay mentos procesados tanto por realizar el aborto no punible como por no realizarlo todo esto por el capricho de unos pocos y unas pocas que gobiernan sin pensar en el pueblo y lo más grave y lo más grave y por eso desde la Casa Cultural exhortamos a que se legisle en el sentido que ya se pidió la corte y se protocolice el aborto no punible en San Luis es que las mujeres se nos mueren nos quedamos sin hijas nos quedamos sin madres nos estamos quedando sin compañeras y no hay idea más oscura y a favor de la muerte que esa realidad muchas gracias 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 gracias